Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en Abracadabra. Mi nombre es Susy. Les voy a ensamblar un suéter que hice rojo con amarillo y es de batita y en la puntada del amarillo tiene las líneas horizontales. Gracias, vamos a ver. Aquí iremos cosiendo todo lo que es el cuello. Ahora vamos ya nada a cerrar mangas con delantero y trasero. Hemos terminado el suéter de unirlo o ensamblarlo. Vamos a darle la vuelta. En los laterales casi no se nota la unión, al igual que en lo que es la manga, apenas si se nota. Gracias por haber estado aquí conmigo. No se olviden de suscribirse, denle like, compartir y nos vemos en el próximo video. Adiós.